¿Acaso puede haber pueblos que nadie conoce pero que de alguna manera existen? Tal es el caso de Aglow en Nueva York. En la década de 1930, la empresa de combustibles ESO repartió a sus clientes un mapa del estado de Nueva York donde se mostraba el nombrado pueblo de Aglow a unos cuantos kilómetros al norte de Roscoe, otro pequeño poblado que contaba con aproximadamente 300 habitantes. Lo que resulta interesante de esto es que si uno seguía los caminos mostrados en el mapa hasta llegar a Aglow, lo que uno podía observar era algo más bien parecido a esto. Así es, en el lugar donde aparecía un pueblo en el mapa, en realidad no había nada. Pero este no es el único caso en que los mapas muestran sitios que no existen como calles, puentes y parques. Y no, no nos referimos a este tipo de obras faltantes. Más bien, se trata de una práctica común entre los cartógrafos, pero poco conocida para el resto de la sociedad. A esta práctica se le conoce como entradas ficticias. Las entradas ficticias no solo existen en los mapas, uno también puede encontrarlas en diccionarios y enciclopedias, entre otros. El propósito de una entrada ficticia es que si alguien u otra empresa intenta copiar tu mapa o publicación, tú podrás demostrar que fuiste plagiado ya que en el mapa de la otra persona aparece el lugar que tú inventaste y que no pudieron saber de su existencia más que en tu propio mapa. Actualmente podría parecer insignificante que alguien copiara otro mapa debido a la tecnología y herramientas con las que contamos, como lo son los mapas satelitales. Sin embargo, el trabajo que lleva al registrar toda la información de un mapa cuesta mucho tiempo y dinero. Esto aún más en el pasado, donde un grupo de personas tenían que recorrer a pie o en vehículo cada una de las calles tomando nota de todos los sitios. Pero volviendo al caso del que hablábamos, poco tiempo después Aglow apareció en otro mapa, esta vez producido y comercializado por el cartógrafo Rand McNally. Inmediatamente eso demandó a McNally por la falta de los derechos de autor, argumentando que Aglow había sido un invento suyo y que inclusive el nombre estaba formado por las iniciales de los creadores del mapa original, lo que significaba que McNally había caído en su trampa. Lo que nadie imaginó es que tanta gente visitó el lugar mostrado en el mapa por curiosidad de ver qué había en ese pueblo que nadie conocía, que unas personas decidieron aprovechar el tráfico que pasaba por ahí para establecer una tienda de abarrotes llamada Aglow General Store, que lo más seguro es que hoy en día ya sea un Oxxo. Debido a que ya existía un asentamiento en el lugar, McNally logró evitar la demanda en su contra y el plagio nunca se pudo comprobar. Y así fue como un pueblo invisible se convirtió en uno real. Muchos otros casos como este han surgido en todo el mundo y muchas personas han dado a conocer estas trampas cuando las detectan en los lugares donde viven. Hoy en día los mapas tienen mayor utilidad que nunca en el pasado gracias a todas las aplicaciones que se les están dando, desde navegación con aplicaciones móviles, vehículos autónomos, aplicaciones de reparto e inclusive hacen posible que los pilotos guíen a sus aeronaves a su destino. Espera, ¿estás diciendo que también hay trampas en las cartas de los pilotos? Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal. Si tienes alguna sugerencia o comentario déjanoslo aquí abajo. Gracias.